López hasta Copán, porque 44 millones de lempiras se van a invertir en el occidente. ¿Para qué tipo de proyectos, Santiago? Más detalles con usted. Buenos días. Buenos días, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, completamente en vivo desde el occidente del país. 8 con 30 minutos. En efecto, 44 millones de lempiras estarán siendo invertidos a partir de este mes de febrero en lo que se conoce como la recuperación del manto acuífero, el aumento de la carga hídrica para el departamento de Copán. ¿De qué se trata? Bueno, de combatir la crisis de agua que están afrontando las principales ciudades en el departamento de Copán, incluyendo la ciudad de Santa Rosa de Copán. Fondos que están siendo donados por Cooperación Española y las alcaldías han adquirido también su compromiso de aportar un fondo para poder recuperar. Hay dos estudios que ya iniciaron. Uno de ellos es el plan de captación de agua domiciliar. ¿De qué se trata? Que cuando hay lluvia, que sean las propias viviendas en los barrios y colonias, que capten el agua y sea una agua canalizada para poder utilizarla por toda la ciudad. Y el segundo punto importante en esta inversión en el departamento de Copán es dar de una vez por todas un reglamento para los pozos, los famosos pozos de maracate. Un reglamento de dónde sí se puede perforar y cómo deben usarse esos pozos para que no se sequen los ríos subterráneos en estas principales ciudades que están teniendo problemas con el agua potable en las principales ciudades. Y otro punto sumamente importante, compañeros, que hay que resaltar es identificar y recuperar las tierras nacionales y tierras ejidales. ¿Cuáles son estas tierras? Bueno, muchas de estas tierras que están siendo invadidas o utilizadas por personas que no les pertenecen a ellos, les pertenecen al gobierno y les pertenecen a las municipalidades. Bueno, hay que recuperarlas. ¿Para qué? Para hacer de estas tierras, que estas tierras estén provocando o generando mayor carga hídrica en el departamento de Copán. Si no hay consultas, este es el proyecto más importante al que le están apostando para combatir la crisis de agua en esta zona del occidente del país. Pendientes, compañeros, porque le vamos a dar continuidad a un tema sumamente importante para todos nosotros, que es que tengamos agua potable todos los días en nuestras viviendas. Regresamos al estudio principal de Sino y Consultas. Gracias.